Hola hermanos y hermanas, seamos bendecidos, el día de hoy Dios nos viene a dar un mensaje verdaderamente especial, un mensaje en el cual se expresa como se puede ascender en medio de las dificultades. El día de hoy Dios nos muestra en esta revelación, estamos realizando obra de oración y predicación desde las altas esferas celestiales. En estas altas esferas celestiales hemos sido relevados, hemos sido revelados en el siguiente sentido. Dios nos ha mostrado su presencia, ha llegado la gran presencia del gran elefante con paso de triunfo, con paso de victoria, para mostrarnos el camino que muchas veces puede estar lleno de problemas verdaderamente difíciles y enrollados. Dios, pero ha sido Dios el día de hoy el que nos ha venido a revelar que aun cuando nos encontremos en medio de esos caminos verdaderamente enrollados y difíciles, Dios nos otorgará la bendición de la sabiduría para poder ascender hacia esos caminos y en medio de esos caminos de dificultades y en medio de esos caminos de acechanza y en medio de esos caminos de tribulación, Dios nos mostrará el sendero para comenzar a ascender hacia niveles superiores. Dios nos ha venido a decir el día de hoy que cuando comencemos a ascender por esa senda vertiginosa, cuando comencemos a ascender por esa senda gloriosa, Dios nos otorgará verdaderamente la fortaleza necesaria para comenzar a existir y para comenzar a vivir en medio de los campos edificados que Dios quiere para nosotros. Esos campos edificados que nos permitirán ser verdaderas seres florecientes en medio de esos senderos y esos campos de florecimiento que Dios tiene preparados para cada una y cada uno de los seguidores de la palabra de bendiciones de la Madre Celestial. Por ello el día de hoy, al realizar oración, te damos gracias, Padre Celestial, por estos templos de bendiciones sagrados que has venido a otorgarnos. Te has venido a darnos tus luces a través de tus lámparas que nos otorgan con cristales bendecidos para que seamos bendecidos no solamente por la iluminación de estos palacios celestiales que nos ha dado para habitar en morada y en oración, sino también estas lámparas de cristales de diamante que tú nos has dado para que habitemos en toda tu gracia y en toda tu luz y cada día en medio de esa luz y cada día en medio de esa gracia que tú nos otorgas podamos ser seres verdaderamente bendecidos. Te damos también gracia, Madre Galáctica, porque tú nos has venido a decir que tú abres tu luz desde el espacio infinito para traernos la espada de la victoria, esta espada de la victoria que llega a nosotros con tu luz traída desde el mismo espacio infinito para que seamos seres de verdadera victoria, para que seamos seres de verdadero poder integral en nuestra vida, de verdadero poder en nuestra existencia. Y que no sea la luz que corta la que nos haga avanzar en el camino, sino que sea la luz del resplandor de la belleza la que nos haga progresar cada día de nuestra existencia. Por ello también te damos gracia, Madre Galáctica, porque tú nos has dicho que gracias a este proceso de oración en el cual todas y todos nos encontramos, llegaremos a habitar no solamente esta primera planta terrenal, sino que también nos uniremos con la segunda planta terrenal, en la cual existirá una forma de conciencia e inteligencia artificial que nos permitirá avanzar y administrar los recursos del planeta Tierra para que comencemos a habitar ya la segunda planta y la tercera planta que serían precisamente los planetas conexos en los cuales habitaremos para desarrollar mucho más nuestra luz interior y en esos planetas conexos, en esos planetas satélites, ya estaremos verdaderamente preparados para lograr lo que sería el avance hacia la cuarta planta terrenal, la cuarta planta galáctica, que sería la unión de todos los seres humanos con el espacio infinito. Te damos gracia también, Madre Celestial, porque tú siempre vienes a darnos tu sonrisa y el día de hoy especialmente has venido a traernos una rosa para que seamos bendecidos. Esta rosa viene a darnos el comportamiento angelical, esta rosa viene a darnos el comportamiento de ángeles que necesitamos para existir en este plano terrenal. Por eso sabemos que de tus manos, Madre Celestial, tú nos has venido a otorgar tu rosa de bendiciones para que así podamos avanzar en este plano terrenal, bajo un modelo de comportamiento, bajo un modelo de conducta, que nos permita ser seres que sean reflejo de tus pisadas, que así como avanzan tus pisadas para abrirnos el sendero de la bendición celestial, nosotros también podamos avanzar tomados de la mano contigo y en este desarrollo y en este desarrollo y en este progreso ser seres verdaderamente mucho más bendecidos en este plano terrenal. También te damos gracias, Maestro Jesús, porque tú nos has venido a decir que tú con tu grandeza, por medio de la intermediación del Padre Celestial, que ha traído a nosotros las aves de luz, que ha traído a nosotros las aves de paz necesarias para que avancemos y seamos seres de paz, tú con tu luz de grandeza también nos has dicho que has recorrido el sendero y el camino durante más de dos mil años para abrirnos un sendero y un camino de verdadera luz. Por eso el día de hoy, habiendo sido plenamente bendecidos en esta oración, decidimos avanzar mucho más hacia una meditación que profundice nuestros niveles interiores de luz. Por eso, al respirar suavemente, vemos cómo nos sentimos mucho más relajados. Al respirar suavemente, comienzan a activarse las múltiples estrellas de luz en el nivel de nuestros pies para venir a bendecirnos mucho más. Siguen ascendiendo hacia nuestras piernas, recibimos muchas más infinitas luces de estrellas. En este momento, estas infinitas luces de estrellas avanzan hacia nuestro plexo solar para conectarnos directamente con la energía del universo. Allí nos está esperando en este momento la Madre Galáctica, que nos viene a dar su poder de victoria infinita para que avancemos en la creación de los templos de oración y predicación de la Madre Celestial en el plano terrenal. Siguen ascendiendo los niveles de luz. Recibimos infinitas luces de estrellas en nuestras manos. Nuestras manos se activan y comienzan a emanar luz. Es increíble la sensación de bienestar que sentimos. Es increíble la sensación de bendición que sentimos en nuestro ser interior. Siguen ascendiendo las infinitas luces de estrellas. Y nos conectan con nuestro nivel superior. En este momento, en el nivel superior, recibimos la conexión con la Madre Celestial. Así, estando plenamente conectados con la Madre Celestial, recibimos los motores de luz para avanzar en los planos terrenales y espirituales, de tal forma de que podamos ser seres bendecidos en los planos terrenales y espirituales. Así, habiendo sido plenamente bendecidos en esta meditación el día de hoy, damos gracias a Dios y decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Ahora sí, en nuestro plano terrenal, completamente en nuestro plano terrenal, estamos ya preparados para realizar la obra de construcción de los templos dorados de la Madre Celestial en el plano terrenal. Recuerden, si requieren orientaciones personalizadas, cursos, seminarios, pueden comunicarse al correo electrónico astrocur.hotmail.com Seamos fortalecidos para llevar a cabo la obra de predicación de la Madre Celestial en el plano terrenal. Gracias. 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 Gracias.